Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidos y bienvenidas a la décimo primera feria del libro Zona Huancayo, la feliz virtual. En esta oportunidad tenemos a tres jóvenes de Huancayo en la franja que hemos denominado Huancayo Lea Mario Vargas Llosa como una forma de celebrar la presencia de nuestro premio Nobel de Literatura en nuestra feria. Y justamente nos acompañan en esta oportunidad Patricio Mateo Suárez y Sofía Arana Núñez, además de Karen Ova. Voy a dar una semblanza de los tres invitados e invitadas. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Karen Reina Ova Segama es comunicadora social con maestría en derechos humanos. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos sociales con enfoque de género, interculturalidad y derechos humanos. Actualmente coordina el Centro Cultural de la Universidad Continental en Huancayo. Por su parte Patricio Mateo Suárez es arquitecto de profesión, ha laborado en distintas empresas constructoras e instituciones públicas y se declara lector empedernido, además de que es un colaborador full time y de puro corazón de la feria de Huancayo. Finalmente, Sofía Arana Núñez es huancaina, presentadora y conductora de programas televisivos, culturales y familiares. Es creadora de contenido para redes sociales y se declara a sí misma una gran emprendedora. Tanto Patricio como Karen y Sofía son grandes lectores y lectoras de Mario Vargas Llosa y les agradecemos por su presencia. Vamos a empezar, por favor, con Patricio Mateo Suárez, que nos va a dar su testimonio de cómo él, huancaino, lee a Mario Vargas Llosa. Bienvenido, Patricio. Gracias, gracias, Doris. Bueno, mi nombre es Patricio Mateo Suárez, pero el primer nombre es Willy. Quería comentar mi experiencia respecto a la obra de Mario Vargas Llosa, la cual admiro desde hace varios años, pero tal vez más desde el inicio de la feria de libro, Sona Huancayo, la cual inició mi padre hace 11 años. Justo cuando salía del colegio, cuando terminaba el colegio, se iniciaba la feria de libro, lo recuerdo claramente. Y eso siempre me trajo a la memoria, tal vez la historia detrás, porque mi padre se interesó en organizar una feria de libro. Él lo ha contado varias veces porque vio en Lima el ejemplo de las ferias y le gustaba mucho leer. Bueno, por este motivo, tal vez es porque en las bibliotecas de nuestras casas siempre poblaban las llamativas portadas de los libros de Mario Vargas Llosa. Son tal vez los que me llamaban más la atención, ¿no? Por sus colores. Son tal vez me parecían enigmáticas, muy variadas. Y después descubrí que, bueno, Mario también es un gran, no sé si crítico, pero seguidor del arte pictórico. Él confiesa que tal vez si no hubiera sido escritor, hubiera se dedicado a la pintura, pues tiene una sensibilidad especial por esto. Y además que es un gran conocedor, como pude ver en obras como Elogio de la Madrastra y Los Cuadernos de Don Rigoberto. Ambos tal vez mis novelas favoritas, si tuviera que elegir algunas. No he leído todas, he leído gran parte de ellas porque, bueno, siempre estaban en casa. Y, bueno, me llamaba mucho la atención. Él es el que tal vez despertó mi interés por la lectura de novelas, de literatura. Y, bueno, él siempre, he visto también varias entrevistas, he presenciado algunas. Y el tema es que él también promueve distintas cosas, pero promueve, ha reflexionado mucho respecto a la importancia de la literatura en el mundo. No es como un artista, bueno, como muchos artistas que son escritores, pintores, los cuales simplemente lo hacen porque es lo que saben hacer. Porque lo hacen muy bien, no saben tal vez explicarlo con palabras. Sin embargo, él como gran orador que es también, se ha dedicado a difundir la importancia de la literatura. Que lo ha llevado a vivir una vida más rica, una vida intensa. Llama a la lectura el entretenimiento superior. Todos necesitamos entretenimiento. Los seres humanos somos capaces de salir de nosotros mismos y contar historias. Gracias a eso hemos progresado en gran parte. Y, bueno, nos entretenemos de distintas formas ahora, ¿no? Los medios audiovisuales son gran parte de ello ahora. Pero son entretenimiento tal vez más pasivo, a diferencia de la literatura de una gran novela, el cual requiere que el lector despierte su imaginación, que lo lea con atención, despierte su atención, incremente su intelecto definitivamente. Porque tal vez sea esta una de las razones por las cuales la promoción del libro y de la lectura siempre va a ser importante para cualquier sociedad. Y, bueno, además de su obra, las conversaciones, sus declaraciones en temas de distinto índole, me refiero a Mario, sobre la política o distintos temas. Él también es un excelente periodista. Y como mi padre también lo seguía, leía siempre sus columnas y me recomendaba leerlas. Él siempre ha despertado, ha dado la cuota cultural en las sobremesas que teníamos como familia, que tenemos como familia. Entonces, gran parte de, tal vez, la inspiración detrás de uno de los promotores de la FELIX es Mario Vargas Llosa. Por eso es que este año ha sido tan emocionante para todos contar con su participación, casi hasta las lágrimas, porque no podía creer que estuviera dirigiendo hacia nosotros, que hemos, bueno, mi padre ha insistido tanto para que pueda presentarse. Y habló de un tema que yo esperaba, que, bueno, toque el tema de la literatura en los andes. Sabía que ha estudiado bastante el tema del indigenismo. También conocía sus diversas opiniones respecto a ello. Es decir, tal vez no me sorprendió tanto, como a algunas personas sí, les ha sorprendido mucho su posición respecto a ciertas obras. Pero bueno, así es Mario. Así es Mario. Él expresa sus ideas siempre. Las tiene claras y las dice, ¿no? No busca llevarse bien con todos. En realidad, por eso es que despierta tantas, como tantos personajes interesantes. Despierta antipatías y simpatías, ¿no? Pero así es, no es alguien que está buscando simpatizar con todos. Y, eh, Patricio, inicio este diálogo, el, el, qué obras tú como joven, como un joven lector, ¿no? De Mario Vargas Llosa. ¿Qué, qué libros te, te agradan de él? ¿Qué, cuál de, cuál de todas sus obras? Una de las dos que me impactaron más son Elogio de la Madrastra y Los Cuadernos de Don Rigoberto. Ambas se distinguen por el ser de corte erótico. Es decir, son la mancha dentro de los diversos temas políticos que toca Mario en sus novelas. Estas son dedicadas 100% al erotismo. Bueno, al igual que escuché alguna vez que Mario declaró que cuando fue, cuando laboró en la biblioteca, en una biblioteca de un club de aristócratas acá en Lima, en su juventud, no tenía mucho que hacer porque no compraba más libros y ahí fue donde leyó literatura erótica. Esa fue su presentación, con escritores como Apoliner, no recuerdo ahora otros más, pero supongo que a partir de eso a Mario le quedó el bichito por escribir literatura erótica. Es muy distinto al resto de obras que he leído de él. Es un placer realmente leerlo. Bueno, es concordante con el tema erótico, que es disfrutar de la experiencia del ser humano, disfrutar de las sensaciones, disfrutar de la experiencia de vivir, de el erotismo, de la sexualidad. Además de estas dos están muy relacionadas al tema pictórico. El primero, varios capítulos son relacionados a una obra pictórica y bueno, a mí también me gusta mucho la pintura, entonces por eso también. Y es curioso, ¿no? Es curioso porque la mayoría siempre trae a colación sus obras como Conversación en la Catedral o la Historia de Maita o La Fiesta del Chivo, ¿no? Pero sin embargo, mira qué curioso, tú mencionas dos obras que justamente, como tú dices, están caracterizadas por la sensualidad, ¿no? Y en el elogio de la madrastra, el inicio es impresionante, ¿no? No encontramos en la literatura un inicio donde comienza a limpiarse y el personaje dice que cada día de la semana elige una parte del cuerpo para limpiarse, ¿no? Así es. Y el detalle, ¿no? De la nariz. Entonces, eso también dice de ti, ¿no? Leer a Mario Vargas Llosa te ha respondido algunas preguntas sobre la vida. Ya, totalmente. Totalmente. Me ha respondido a muchas preguntas. Me ha ayudado a vivir de forma más plena. Me ha introducido a diversos autores, al mundo del arte principalmente. El mundo del arte en general, el pictórico, el teatro. Él también escribe obras de teatro y es gran fanático del teatro. Pero en general, el arte un poco más convencional, ¿no? Eso sí es algo muy marcado en él. Alguna vez escuché que el escritor Jorge Edwards hablaba sobre... Mario es un escritor del siglo XIX, como Flaubert. Es decir, disfruta... Para él el arte es el arte clásico. Es decir, el arte... Bueno, no clásico, sino las bellas artes, ¿no? Tal vez un poco el cine, por ejemplo, le parecería... Todo disfruta, pero no es lo que él considera lo superior, tal vez, ¿no? Qué interesante este... Pero mira, qué bonito tu testimonio, porque estás mencionando el hecho de que como viviste rodeado de libros y de charlas en torno al mundo de la imaginación y de la ficción, tú también te has sentido parte de esa fiebre o de ese hábito de leer o de buscar respuestas en los libros, ¿no? Qué simpático, porque de alguna manera, esto lo está viendo un montón de personas, un montón de padres y madres, y creo que este es un ejemplo de cómo el hecho de vivir rodeado de tantas historias envueltas en los mundos, crean personas, forman personas como Patricio, que ha estudiado arquitectura y tiene una dicción y una gramática, una construcción gramatical perfecta para hablar, ¿no? Porque yo te quería preguntar ya personalmente a ti, hay personas, hay jóvenes que dicen, yo no hablo bien o yo no sé mucho porque yo he estudiado ciencias o porque he estudiado matemáticas. En lugar de decirnos una especialidad, nos está confesando un defecto, ¿no? Así es. En cambio, tú has estudiado arquitectura, pero mira, porque cuando una persona lee, se nota, porque ¿cómo hablas? Yo digo, ¿tus amigos son iguales que tú? ¿Los que han estudiado arquitectura o...? No, no todos, claro, siempre hay decepciones, pero no, tal vez la redacción, la dicción ha sido descuidada en algunos casos. ¿Pero cómo te veían a ti como el freak, como el raro de...? Bueno, algunos sí, es verdad. Algunos decían siempre que hablaba de forma muy formal. Algunas personas también me han dicho que les gusta mi tono de voz, no sé por qué, pero bueno. Pero sí, evidentemente la lectura ayuda a la construcción gramatical, al intelecto, al fin y al cabo es la creación de ideas complejas, y aparte disfrute de la palabra, es decir, no comienza también a disfrutar simplemente escucharlas, ¿no? Como riman. Muy bien, Patricio, ha sido un gusto escucharte, dialogar contigo, ¿no? Y algo fresco en la feria, los tres jóvenes que tenemos esta tarde, esta oportunidad. Ahora vamos a pasar con Sofía Arana Núñez, por favor, si nos puedes compartir también qué libros te gustan de Mario Vargas Llosa, cómo marcaron tu vida, sobre todo qué personajes te agradan, cómo está presente Mario Vargas Llosa y sus obras en tu vida. Bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, yo estoy más que complacida por la invitación. Realmente me parece súper importante que la feria le esté dando también espacio y tribuna a jóvenes como nosotros para que puedan contar una experiencia quizás de un punto de vista distinto, ¿no? De lo que es el impacto de la literatura y de la cultura en nuestras vidas y en nuestro día a día. Bueno, yo quería empezar comentando algo que tiene que ver con quizás mis primeros años en la lectura y cómo fue el impacto, no solamente para mí, sino que también creo que para una generación de jóvenes. Sucede que cuando Mario Vargas Llosa gana el premio Nobel, yo estaba en secundaria. Si bien es cierto, en secundaria, y bueno, yo estudié en un colegio nacional, hay un plan lector y demás. Los planes lectores siempre estaban muy orientados para el tema de literatura, bueno, bueno, extranjera, ¿no? Clásicos que no sean necesariamente peruanos. Muy poco se leía autores peruanos, contemporáneos sobre todo. Entonces, cuando Mario Vargas Llosa gana el premio Nobel, sucede que se abre una puerta, a mi parecer, para que nosotros como ciudadanos peruanos también podamos darnos el placer de conocer y de redescubrir de alguna manera los talentos que teníamos en nuestro país en cuanto al tema de literatura. Amigos, tíos, familiares, que generalmente yo sabía que no gustaban del estilo de leer novelas, empezaron a comprar las novelas de Mario Vargas Llosa y tú las encontrabas, ¿no? Y ellos estaban leyendo novelas, estaban leyendo las travesuras de la línea mala, y bueno, novelas que en un principio son un poco más accesibles quizás, ¿no? Como Pantaleón y las visitadoras, pero que de esa manera también entras al mundo de Mario Vargas Llosa y bueno, pues descubres su gran poder narrativo realmente. Y es a partir de esto que, por ejemplo, una de las primeras novelas que leí yo, bueno, quizás también tenía que ver con la edad que, bueno, leímos, me parece que la primera fue pues La ciudad y los perros, que, bueno, es un clásico también de la literatura peruana, creo que la mayoría de los peruanos siempre hemos estado, hemos leído este libro, Bueno, la gran mayoría, y también me parece muy importante recalcar justo lo que comentaba, ¿no? Que la trascendencia de la obra de Mario, abriéndole la puerta a autores como Jeremías Gamboa, Alonso Cueto, que nos ha acompañado también muchísimas veces en la Feria del Libre, que ha sido, realmente es un placer leerlo, A Renato Cisneros, a Raúl Tola, que también ha estado pues presente en la Feria del Libro, que generalmente, y hay que ser honestos, esto no lo digo desde un punto de vista crítico, quizás muy, no sé, académico, sino que como una persona normal, de a pie, que tiene amigos normales, no era tan común leer literatura peruana contemporánea, y realmente esto abre la puerta y descubrimos el talento que tenemos en nuestro país en cuanto a eso. Respecto ya al tema más de la obra de Mario Barajillosa, justo como lo comentaba, hablar de la obra de Mario Barajillosa, y como justo también estábamos hablando antes de empezar con esta conversación un poco más formal, y con todas las personas que nos están viendo seguramente en el envío, es que no se puede hablar solamente de un libro, porque realmente su obra abarca diversos temas y diversos géneros, o sea, hay para todo tipo de gustos, y eso también le da pues el poder que tiene Mario Barajillosa, ¿no? Desde libros que son bastante accesibles, como justamente lo decía, puede ser las travesuras de la niña mala, que son más accesibles, porque son más fáciles de entender, traen temas un poco más cotidianos quizá, ¿no?, con el que cualquiera se puede sentir identificado, Pantaleón y las visitadoras, que inclusive se hizo película, que es mucho más accesible también, hasta temas más complejos que abarcan ya puntos de vista políticos, antropológicos e históricos, como podría ser conversación en la catedral, y bueno, ¿no?, la guerra del fin del mundo, que muchos críticos coinciden en que es la novela estrella de Mario Barajillosa, es que tenemos este abanico tan amplio para nosotros poder elegir, hasta tenemos cuentos infantiles, ¿no? Yo leí Fonchito y la Luna cuando tenía 14 años, o sea, ya era grande, y justo creo lo sacó en ese año, y yo era aficionada porque me encantaba leer El Principito, y me encantaba leer ese tipo de literatura, entonces dije ya, voy a leer Fonchito y la Luna, entonces creo que de alguna manera esperamos que a través de nuestras experiencias, las personas que nos están viendo que tienen hijos, que tienen adolescentes en casa, también puedan de alguna manera entender que la literatura de Mario Barajillosa no es pesada, como a veces se quiere hacer ver, no es algo difícil de digerir, no es que es muy complicada o compleja, solamente tienes que encontrar cuál es tu gusto, qué es lo que te interesa, hay para los niños, hay para los jóvenes, para los adolescentes, para todo tipo de persona, y bueno, creo que todos los peruanos nos sentimos de alguna manera identificados porque tocan ciertos momentos históricos de nuestra vida como peruanos, entonces realmente la trascendencia Mario y la importancia que ha tenido en nuestra vida, directa o indirectamente el hecho de que él, bueno, pues gane este premio, sobre todo que creo que fue algo que ya marcó definitivamente la vida, ¿no? y la historia de la literatura en nuestro país, nos ha tocado a todos, de alguna manera, entonces yo más que feliz de poder compartir mis experiencias con Mario y esperando que a las personas que nos están viendo también les pueda servir. Sí, gracias Sofía, y como tú dices, ¿no? Los temas de orgullo, para tener un orgullo de ser peruanos y peruanas, ya no solamente se reducen al hecho de la comida o de Machu Picchu, sino del fútbol, no pues, porque nunca ganamos, ¿no? Pero sí de tener un premio Nobel de Literatura, que solo lo tiene Colombia, México, Guatemala, ¿no? y Chile, entonces, es una situación extraordinaria para el Perú, ¿no? Como tú bien dices, tenemos que resaltar el hecho de tener un premio Nobel. Yo quiero preguntarte, ¿cuál de las obras de Mario Vargas Llosa te impactó, te gustó? Creo que las obras de Mario Vargas Llosa, como justo lo comentaba hace un momentito, pueden impactarte de diferentes maneras en diferentes momentos de tu vida. Yo pienso que, así como la música y las películas y las experiencias personales, hay una obra que se impacta de una manera distinta en un momento diferente de tu vida. Por ejemplo, retomando el tema justamente que Patricio comentaba, Mario Vargas Llosa tiene una literatura erótica bastante interesante también. Yo leí las lecturas de la línea mala justo cuando terminaba colegio y empezaba la universidad. Fue interesante, fue una lectura bastante agradable, porque es un erotismo bastante bien estructurado, no es cualquier erotismo, porque hay que ser conscientes que hoy en día también a veces el internet te da cualquier tipo de crítica y de erotismo, ¿no? Me pareció bastante trascendente en su momento. Hoy en día, hace más o menos un año, he empezado, tengo que ser honesta, no he terminado de leer El sueño del celta, pero sí algo que me ha encantado y he llegado hasta la mitad de mi lectura es de La guerra del fin del mundo, que estoy leyendo fascinada realmente. No quiero terminar, ni quiero dar más, porque le estoy a mitad de lectura. Justamente le empecé a leer cuando comentaron que iba a ser el invitado especial de la Feria del Libro de Huancay, y dije, es una excelente oportunidad para redescubrir de alguna manera la obra de Mario Vargas Llosa. Me pasó lo mismo que pasó cuando él ganó el premio Nobel, cuando supe que iba a ser en la Feria del Libro. Esa misma emoción. Qué buena, qué buena que la sensación de cuando ganó el premio Nobel te haya causado lo mismo con la Feria del Libro de Huancayo, ¿no? Que eso es una buena excusa para volver a leer a Vargas Llosa, y qué bien que hayas elegido La guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo es estupenda, ¿no? Y a pesar que no transcurre, tú sabes, en Perú, sino en Brasil, ¿no? Y así como tú bien aconsejas a los papás y a las mamás, también los ensayos, ¿no? Tiene un ensayo, y lo mencionó Patricio, sobre la charla que dio Mario Vargas Llosa cuando inauguró esta feria, que tuvo el honor de inaugurarla, especialmente para Huancayo, con la charla, el diálogo literatura en los Andes. Es el ensayo que él tiene que es sobre Arguedas, ¿no? Es un ensayo muy interesante, y yo les recomiendo que lo lean de verdad, porque ahí van a encontrar a Luis Valcárcel de Cusco, Arguedas, o sea, todo el mundo andino. Patricio, puedes ampliarlo con este libro sobre Arguedas, ¿no? Bueno, ya nos ganó el tiempo, tenemos que ahora, por favor, gracias Sofía Arana Núñez por tus comentarios, y vamos a invitar ahora a Karen Gova a que nos dé sus comentarios. Bienvenida, Karen. Muchísimas gracias, Doris, y muchas gracias a la audiencia de La Feliz, qué bueno que se esté realizando, y de esta manera también has internacionalizado a La Feliz, ¿no? Felicitaciones a los organizadores. Bueno, a mí me ha interesado mucho y me ha gustado mucho leer a Vargas Llosa en su faceta de articulista, en su faceta de ensayista también, y en ese sentido yo me quiero referir a la civilización del espectáculo, ¿no? Que es un ensayo que fue escrito en el año 2012, pero que considero que es importante releer porque se convierte en una herramienta muy vital para analizar la realidad actual por la vigencia de los temas, y además porque en esta pandemia la civilización del espectáculo se hace mucho más ostensiva, ¿no? Me parece muy importante rescatar conceptos que él analiza desde filósofos como Thomas Eliot, como Schneider, hasta De Born, para abordar aquello que denominamos cultura, y cómo esta palabra y concepto se ha ido transformando a medida que el mercado se ha ido haciendo mucho más fuerte y más grande que lo que conocemos como noción de Estado y como noción de comunidad, ¿no? Y esta realidad ha hecho que el entretenimiento reemplace el concepto de alta cultura, entre comillas. ¿Cómo es que el espacio que antes tenía esto que podíamos llamar una cultura clásica se ha ido relegando por lo mainstream, por lo vendedor, y que también ha sido muy bien detallado por el sociólogo francés Frédéric Mattel en el libro Cultura Mainstream, y que Vargas Llosa lo cita, ¿no? De hecho, habla de cómo esta cultura del pasado, esta cultura que fue cimentada por el cristianismo también, ha sido relegada por lo más vendible, lo más comercial, que en realidad tiene más valor como un producto que se ha cosificado, y ha sobrepuesto el talento que puede desplegar cualquier árbol, ¿no? Entonces, lo más vendible, no importa sea malo, no importa sea estéticamente como un criterio que tal vez no esté dentro de los parámetros que se considera lo estético, lo bello, ha pasado a ser, si es vendible, es mucho más importante que el talento, ¿no? Asimismo, también me interesó mucho cómo incide en el concepto de cultura y cómo éste debe ser elaborado teniendo en cuenta los efectos de las guerras mundiales. Si nos basamos en esto, definitivamente la actual pandemia nos llevará a pensar en un antes y un después en lo que al concepto de cultura se refiere. De hecho, él habla de las realidades no vividas, sino más bien representadas, y lo hacía en el año 2012. Ahora estamos en el año 2021, y podríamos decir que estamos experimentando una realidad eminentemente representada a través de la digitalidad, el espacio virtual al que nos resistimos, pero debemos adaptarnos, y estamos viviendo en el mundo pantalla. Y dentro del mundo pantalla vivimos una cultura mundo que diluye las fronteras y una cultura de masas que aborrega, que homogeniza, pero paradójicamente promueve el individualismo extremo, que no necesariamente reafirma identidades, sino las diluye, y donde precio y valor se difumina entre aquello que es considerado exitoso, vendible y comercial. Estamos entonces hablando de la cultura de lo líquido, lo liviano, lo fácil de digerir, pero al mismo tiempo lo más efímero. También señala cómo es que las figuras de los intelectuales y filósofos, filósofas, también han sido reemplazadas por personajes burgos, por personajes baratos, y cómo es que el escándalo, el espectáculo, se termina convirtiendo en el arma más poderosa para dejar de lado lo importante, lo estructural, y cómo la función periodística que debiera ejercerse dentro de lo que implica la fiscalización, dentro de lo que implica la investigación, asume como insumos el escándalo y el espectáculo. En ese sentido, ya Vargas Llosa señala cómo en medio de la civilización, del escándalo, la política se ha vuelto un sinónimo de delito, y su desprestigio pasa por tener figuras amorales, ineficientes y sobre todo corruptas. En medio de una realidad tan patética, retratada por nuestro premio Nobel en ese año, en el 2012, y cuando lo utilizamos, utilizamos este texto para analizar la realidad actual, también nos cuenta que la labor de la gestión cultural, esa labor de la gestión cultural que se enfoca en rescatar el patrimonio cultural, que arriesga por poner en valor el talento por encima de lo vendedor, que revalora identidades diversas en medio de un globalismo salvaje, y apuesta por ejercicios filosóficos, intelectuales, profundos, desde artes como el teatro, la música, la literatura, el cine, se convierten en un acto ahora revolucionario, como lo viene haciendo esta misma feria, que ahora se convierte en un oasis en medio de la paraferrandia virtual, y el circo beat que ahora alimenta la civilización del espectáculo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karen Ova, por tus valiosos comentarios y consejos que nos diste, a través de tus experiencias y tus percepciones de la lectura de Mario Vargas Llosa. Tenemos que despedir la mesa. Muchísimas gracias a Patricio Mateo Suárez, a Sofía Arana Núñez y a Karen Ova Segama. Ha sido muy valioso la perspectiva que tiene la juventud huancaina sobre las lecturas que han tenido alrededor de la obra de Mario Vargas Llosa. Yo creo que de alguna manera sirve de consejo para los papás y las mamás, no solo de Huancayo, sino de todo el Perú y del mundo entero, para que aprovisionen de libros con títulos muy buenos, como los de Mario Vargas Llosa para sus hijos e hijas, y formen su biblioteca. Toda casa debe tener una biblioteca. Agradecemos entonces la presencia de Patricio, de Sofía y de Karen. Y continuamos con la feria, con nuestras actividades. Por favor, ingresen a nuestra página para ver la programación. Ya faltan pocos días para culminar. Pueden ingresar a www.feriadellibro.com.pe. Muchísimas gracias. Y también pueden visitar la página web. En la página web encontrarán la tienda virtual. Compren libros originales en esta feria, que se las va a entregar de forma gratuita a sus casas en la zona de Huancayo. Muchísimas gracias y continuamos con la feria. Gracias. Gracias.